Así, última partida de Alpha 7, así andan jugando Por lo que me dijeron esta partida de 39 kills, coño, pero dime Lo único que no le bajó reacción fue a Matt Bueno, qué te puedo decir Uy, loco, qué raro es ver este equipo otra vez jugando, loco, what the fuck Si te pones a ver el roster de Team Queso, es el ex roster de Furious Gaming Bueno, Milovan, Potro y Scream Pero entonces, a Reyes vino de Bullock, ¿no? Así está William conmigo por un juego de béisbol No me diga que lo del Lisey, loco, y esta gente Ok, ellos se tiraron Uy, lo tiró muy lejos aquí a Rebo ¿Por qué regresó Cajilio con texto? Porque Cajilio estaba pidiendo por un dinero, nadie lo quería pagar, loco Y renovó contrato con Alpha 7 Más fácil de ahí, no lo podemos tener Allá la INF No puedo decir más nada, ya le dije lo que dije Uy, miren los movimientos, miren los movimientos Ay, se metió Se metió, dice que prefiero pelear los tres que me van a subir Oye, ese man dijo No, loco, ese pana parece a Pereira, eh Me voy para adentro Dijo ese man, me voy para adentro Ese pana lo que parece es Pereira Cuando venía hacia mí, así que Hasta ahí llegamos Ok, vamos a darle para adelante Ok, aquí no hay peleas Ok, aquí parece que hizo la campeación en realidad, miren Obviamente que no sabían Parece que tenían un jugador al frente Esperó Y ahí va uno Está esperando al otro que piqué No lo hizo Para el lobby La granada va perfecta No logran noquear Mira, está tirando bien, eh Por si acaso está a mitad de la escalera Van a pushar Ya saben que tiene mafioso ahí al lado Buena la de esto de mafioso Miren, ya yo hubiese muerto ahí No se los voy a negar Ya yo hubiese muerto Porque yo me hubiese devolvido por los dos tiques eso Me hubiese devuelto por los tiques eso, loco Increíble Que te caigan esos tres tigres, man ¿En qué tú vas a hacer? Que a ustedes les rushen estos tres tigres Que ustedes sepan que sean ellos ¿Qué ustedes hacen? ¿Ustedes les pelean o se tiran una granada, loco? Se matan ustedes mismos Yo los peleo y me los lambo a todos ¿Qué ustedes hacen? ¿Tú coito, Kidd? 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 Yo me voy a regresar ¡Ah, no! ¡Joder! 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 9-10 10-12 El man nunca agarra los tickets Ah pero es que ellos no juegan clasicas Ellos cuando juegan clasicas eso es puro matar Caen y eso es matando gente No juegas clásicas Especialmente a los eventos LuisRD dice ¿Quién es Alpha7 delante de mi? Una organización mundial Toma Toma Miren, esto va para Youtube Disfruten ver Alpha7 así riéndose Disfrutando de las partidas Porque cuando llegue el competitivo de verdad Que es PMPL PMSG6 y todo eso Vamos a ver a un cajilio eh Callado wey, callado Sin una sonrisa en su cara Les peleo con pistola Si gano Si gano puedo decir que soy mejor Y si pierdo puedo decir que Ah, que tenia pistola Date por muerto Como le vas a pelear con pistolita Cayendo nada mas Y tu la agarria y yo no Y cuidado si te hacen la de Nitsu a los puños Te caen esos 4 tigres a los puños Y tu solo Y tu con una pistolita en mano Dios te cuide Aunque las rotaciones de ellos No cambian Por el tipo de zona No se si es que estan jugando diferente Porque estas son unas screens Pero recuerden que ellos rotan cerca de Severniff Cuando son zonas asi no lo estan haciendo Asi que estan buscando kill Si 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 No 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 Lo remataron ¿De donde lo mataron? WTF este revo anda riéndose loco andan disfrutando pero al máximo al máximo yo creía que se lo iba a hacer al man cuando se tiró del carro pero que se retire esa persona hace rato alguien dijo que iba a comprar granadas en la tienda el loco si que juega en clasica dice voy a comprar granadas en la tienda ese tiene que tener como 5 granadas 10 granadas en su mochila anda bien emocionado eh ustedes creen que ya están contentos de volver a jugar juntos creo que si hay el prefire loco el solito eh esto parece el culuche del evento cuando cae voy a pegar ese de aquí para brincar salvando las distancias quien se armó mejor alfa 7 o at7 loco que que pregunta que pregunta tenemos al alfa 7 loco bestial loco 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 y ando jugando a la play porque la tengo ahí cogiendo polvo dios mío y y como va saliendo el juego de harry potter mmm me van a ver con un tatuaje acá ahora eh un tatuaje del rayo ese que tiene harry potter me lo van a ver ahí pronto como como ruche a él solo eh confiado recuérdense que ellos se están cogiendo esta screen como que son clásica ya llevan dos equipos ahí y charchando o cuidado si dos y medio interesante tatuarte la varita loco pero y tu no ves todo lo que yo tengo de harry potter acá atrás loco y tu me estas diciendo que me tatúes loco mira mira eso tu sabes cuanto me costó eso muchachos mira ese tu sabes cuanto me costó ese tu quieres saber cuanto me costó este eh 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 y tu me estas diciendo que me tatúes la varita tengo juegos tengo el vesto de hacer pociones tengo la varita mas poderosa ahí en ese morado que ven que la saco en momentos importantes en la PMPL me la voy a tatuar eh no jodan a ver se cambia de asiento tienes dos al frente elige no loco y por ahí y como tu le querías hacer eso loco arrebo como tu le querías hacer eso arrebo loco porque mythic se fue de alfa 7 ah no se si se fue o lo sacaron eh pueden ser de cosas de que le dijeron de que iba a ser solamente por una temporada y por eso no 3 3 2 3 3 8 recuerda el nuevo sistema de puntos ahora vale mas remata a matar oh si eso si eh a7 buscan dice edgar payan no creo loco aunque me gustaría ver una pelea del principio de la PMPL en buscan no creo ahora estaria interesante si pasa me sirve es un problema 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 quizás pudo hacer cosas a Mauri de que le dijeron de que iba a ser solamente por una temporada o puede hacer cosas de consistencia de que no le fue tan bien como esperaba con el paciente y dijeron bueno podemos traer y darle la oportunidad a otra persona hay muchos puntos no por lo que puedo pasar es se te te he grabado reo es igual que yo loco eh no yo no me curo al completo no me curo al 100% no se porque como va panita yo brainer como estas vamos bien gracias a dios loco casi terminando el stream vamos a ver esta ultima partida y vamos a reminar guacho todo fino todo fino tal vez tal vez gane spot vienen confiados puede hacer pero recuérdense de que el spot lo perdieron con cenatex ahí también así que miren que fácil hicieron este rucheo eliminándose a todo el mundo por el frente perfecto perfecto y seguimos buscando a ver rotaciones por aquí le están cayendo atrás de alguien quítenle la licencia revo que lo que tommy quina toda como estas caray pero a influence race tiene mas sinergia como equipo miren algo que yo tengo en mente he tenido en mente desde que se acabo la pmgc pasa mucho con estos equipos grandes es de que se achochan que quiero decir cambio de asiento uy era hermoso pero cenatex se lo robo pasa mucho con estos grandes equipos así no te fue bien en pmgc loco bajas la cabeza pasa mucho con estos grandes equipos no en pmgc solamente en pmpl ah equipos grandes como AT7 si se hubiese quedado con el mismo roster puede hacerle que hubiesen venido con un poquito con la cabeza adolorida hay cosas asi no se sabe si vaya a pasar con INF porque INF es un muy buen equipo de consistencia asi que vamos a ver que pasa ah acabo gasolina no43 no Se cagó las patas Si hubiese sido yo Escondo el arma y comienzo a tirar los puños Eso es lo que yo hago cuando yo me asusto Presiono el arma Y comienzo a tirar el puño A los Mayweather Estas scrims parecen clásicas Nivel platino Estas scrims, así como lo ven Son tier 1 de Brasil Esto tiene que ser tier 1 de Brasil Y así andan jugando Scrim nivel latán Ojo Arno Suacenegas, tú estás buscando enemigos ¿Dónde están mi gente de latán? No mentira No me gusta por favor lo tóxico Déjenlo tranquilo, es su opinión Las scrims están bien fácil para alfa 7 Eso sí es verdad Ahora es cuando INF necesita más apoyo De esos que decían ser INF de corazón Cuando solo ganaban Siguen siendo un espacio Muy bien dicho Cómo no se hicieron tantas kills Ya ha rebollevado el solito Imagínense Y le han robado varias kills Ya A pelear Está diciendo Cajillo solamente a pelear A pelear Cajillo sabe lo que está haciendo Viene más agresivo Voy a parar el video De la manera como Cajillo acaba de decir A pelear Esto me huele a que Vamos a volver a tener Al alfa 7 agresivo de antes De que se llevaban Uno de ellos siempre se llevaba 10 kills por partida Cosas así Es lo que vamos a estar viendo Puede ser Sin miedo al éxito En la negativa Se tira de una Sin perder el tiempo A puchar De otra vez del carro Por si acaso Uy la de esto que he tirado Loco como andan jugando Y otro más Terminan de pelear con uno Llega al otro A puchar eh Ay que carrazo loco Alguien que me regale este carro Alguien que me regale este carro Y que hago Serán hijos míos Ay lo vas a rematar Dos al piso Pero por qué te sales así Rebo no coge cabeza eh Rebo andan bien confiado En realidad Eso es lo que pasa Cuando ustedes se confían Mucho en partidas Que se ven fácil Al principio Recuerden que a los últimos Los que quedan Son los duros Así que Tense tranquilos papá Ahora vamos a ver Jugando al alfa 7 Como de verdad juegan A ver A ver Gracias Gracias Ok Rebo va a aprovechar Va a avanzar Usar el humo Una esquina de humo Para meterla por arriba No conecta Le están tirando Desde la casa azul del frente Tres críticos Y no reaccionas No estaba viendo Sorry ¿Qué cosas pasan? Confía en el proceso Se escucha algo En el back Pero ese que se parquea Ahí todos los días ¿Y varios han jugado PMC hoy y demás? Bueno Esto es para que ustedes Vean como juegan un equipo De PMGC Top 3 del mundo ¿Cómo les quedó Se siente Se siente El temblor Cuando esa gente Pisa una screen Yo era así Antes Yo me recuerdo Cuando jugaba PMC Cuando jugaba Screens Contra equipos DNA grandes Yo veía A Space Station Entrar a una screen Loco Y me temblaban Las piernas Y de todo Hasta que tumbé A Sixless Después de ahí Loco Lo dice mi hijo Nadie sabe Es historia ¡Nadie! No me tiré jodiendo Es jodiendo Pero sí Vamos Peleamos mucho Contra esa gente Hasta Cajilio Se está llevando Aquí De los jueguitos De Rebo Se asustó Loco Eso fue Él Yo creo Se asustó En guapo Vamos a Comenzar a actuar Como Carola Se asustó En guapo No te lo voy a No te lo voy a negar Loco Pero te hicieron El amor Loco Oh my god Loco Lo que le hizo A ese man Me hizo cositas deliciosas Ahí en la puerta Vengo conmigo aquí Se tiró uno Un buen crítico Buena Parece que se perdió Ese man Y no sabía Por dónde estaba Ese loco Buena Buena 11 kills Solamente para Rebo Vamos a ver Los otros Cuántas hicieron Este video Va a ser largo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Esa aplicación Todavía existe Loco para grabar Es muy buena aplicación Para grabar Para los que no tienen Una aplicación Para grabar por ahí Que con Sin micro Y todo eso Antes yo la usaba Rebo con 11 Cenatexa también con 11 So que no fue Su única partida Con más de 10 kills Cenatexa Vino on fire Mafioso con 9 Y Cajilio con 8 A ver El daño Entre Rebo Y Mafioso A la verga Casi 4000 de daño Solamente entre ellos dos Pero ahí lo tenemos 20 31 39 kills Como ustedes mismos Dijeron Este es el Alpha 7 Que ustedes querían ver Ahí lo tienen Rápido a la mañana De la mañana Y aquí lo tenemos